Y nos vamos a meter en algo que va a estar pasando el 6 de septiembre, tiene que ver con la fiesta regional del huevo, y por eso mismo estamos en comunicación con Alejandra Sturzenegra. Alejandra, ¿cómo te va, José María Oficina? Te saluda. ¿Cómo estás, José María? ¿Bien? Bien, gracias por atendernos. Al contrario. Bueno, Alejandra, contanos un poquito esta nueva festividad. ¿Cómo ya se hizo el año pasado también, no? Sí, se hizo el año pasado, porque vos sabés que todo tiene que ver con lo que es la producción, porque en La Plata tenemos un sector productivo muy importante, además de los que ya conocemos, como es el hortícola, lo que es el software, bueno, que es la producción avícola. En la zona del peligro hay 67 establecimientos avícolas que producen diariamente 120.000 docenas de huevos. Esto es 1.440.000 huevos por día. Hay alrededor de 3 millones de gallinas en la zona del peligro, con lo cual el sector es muy importante a nivel de producción, no solo para La Plata, porque imagínate que excede el consumo, sino que para la provincia de Buenos Aires, porque prácticamente todo el huevo que se consume en la provincia de Buenos Aires viene de la zona del peligro, que es nuestra localidad de La Plata. Así que bueno, la intención el año pasado, que comenzó hablando con los productores, porque la verdad es que no se conoce esta cualidad del sector productivo local, queríamos darle más visibilidad, porque es importante que la gente conozca lo que se produce en su ciudad, ¿no es cierto? Salir un poco de que La Plata es una ciudad que es solo universitaria y administrativa, sino mostrar también que acá hay un sector productivo, varios sectores productivos, que son muy importantes y por eso es que nosotros a través de las fiestas que ayudamos a organizar con los productores, perseguimos varios fines. Uno es esto, como te decía, darle visibilidad al sector, y por otro lado a los productores en sí les viene muy bien, porque genera lazos diferentes, el estar vinculados entre sí para la organización de una fiesta, los acerca desde otro lugar y genera lazos de confianza entre ellos, que les ayuda después a volcar esos lazos de confianza en otras tareas que tienen que ver más con lo productivo, o sea, como un asociativismo, un cooperativismo, surgen ideas, cómo podemos comprar en conjunto, y qué te parece si hacemos esto, lo otro, y eso es algo que lo hemos detectado en otros sectores también, como es en las flores, en la horticultura, en lo que es el software, así que bueno, por eso es que todo esto que te conté es para llegar a que este año hacemos la segunda edición de la fiesta del huevo que se hace este sábado 6 de septiembre en la zona productiva, al corazón de la zona productiva avícola, que es la región del peligro. Y la propuesta es variada dentro de la fiesta, que se va a llevar a cabo, bueno, el tiempo dice que va a estar mejorando por la mañana, ojalá, porque es muy importante, siempre el tiempo es importante para el éxito de las fiestas, sobre todo las que son al aire libre como esta, pero la verdad que la oferta es bastante variada, tenemos para chicos juegos inflables, tenemos varios juegos originales, no son originales, pero voy a hacer una fiesta que es la carrera del huevo, porque todo tiene que estar relacionado a eso, vamos a darle gratuitamente que participen de un taller de pintado de huevos, va a haber a nivel de espectáculos, vamos a tener al grupo todo lo que tenga que ver con folclore, vamos a tener varios conjuntos de danza, tipo peña, va a ser también el grupo Raíces Nuevas, va a estar y va a cerrar los colorados a eso de las 5, 5 y media de la tarde, van a estar tocando los colorados, así que, y después obvio va a haber un montón de comida que tiene que ver con lo que es el huevo, por ejemplo, homeré de huevo, licor de huevo, zamballones, huevo relleno, o sea, una oferta en que cada uno de los cocineros que van a ir, van a preparar alguna especialidad con huevo, así que, bueno, y ni hablar de que va a estar toda una granja, una especie de granja, mostrando qué es lo que se hace, cómo se produce el huevo, con información y van a estar ahí todos los productores vendiendo las cajitas estas de huevo que a un precio bastante en oferta, digamos, por la fiesta del huevo. Alejandra, si se repite, es porque el año pasado tuvieron el éxito esperado y tal vez más, ¿no? Mirá, sí, la verdad que el año pasado nos fue muy bien, era la primera y nos fue muy bien, o sea, ¿sabes qué? Lo más importante para mí es que el sector productivo quede contento, fue mucha gente, obviamente no es una fiesta multitudinaria, porque es una zona en el peligro, es una fiesta campestre, chica, es otro tipo de festividades, es una fiesta productiva, como todas las que hacemos desde esta secretaría, que tienen que ver siempre con un costado de la producción, no solo recreativo, que eso le agregues lo recreativo, está fenómeno para que la gente acuda y vaya y disfrute, pero la finalidad es productiva siempre. Entonces, el sector quedó súper contento, súper contento con los resultados de la fiesta anterior, creo que ni se la esperaban, estaban ahí como medio, viste, a ver qué pasa con esto, y quedaron muy contentos, ellos lo disfrutaron mucho y bueno, por eso es que naturalmente surgió que esta era una fiesta que tenía que como permanecer en el tiempo y bueno, y ahí estamos, ¿no? Acompañándolos. Gracias por atendernos. A ustedes, adiós. Estábamos en comunicación con la secretaria de Modernización y Desarrollo Económico de la Municipalidad de La Plata, Alejandra Turzenegger.